La última intervención, Edgardo Portillo, de TCS Noticias. Muchas gracias, buena noche, presidente. La pregunta es la siguiente. El pasado 14 de septiembre, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar, en la que prohibieron al gobierno exigir la prueba PCR a todos los salvadoreños que ingresaban al país. Sin embargo, ayer la Sala dio por incumplida la medida y giró oficio al fiscal para establecer posibles delitos. Me gustaría conocer su opinión en este tema. Bien, en la Sala de lo Constitucional. Lastimosamente, la Sala de lo Constitucional ya escogió bando electoral. Y eso se puede ver hasta la vista. Bien, dice la sabiduría popular que lo que está a la vista no necesita anteojos. La Sala de lo Constitucional, de manera express, tiró la medida cautelar, sin ni siquiera escucharnos y sin ni siquiera tener un documento oficial. Fue por un memorándum que se filtró en redes sociales. Tiraron la medida cautelar prohibiendo la petición de prueba PCR y basados en el artículo 5 de la Constitución de la República. Yo quisiera que viéramos el artículo 5 de la Constitución de la República. Ahí está. Esta es la Constitución. Dice. Este es el famoso artículo 5, que es todo el meollo del asunto. Esto es lo que el gobierno está violando la Constitución. En el artículo 5 dice claramente lo siguiente. Bueno, esto es lo que dice el artículo 5. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca. ¿Ok? ¿Qué dice la Constitución? Que toda persona, todos, quiere decir salvadoreños, no salvadoreños, extranjeros, residentes, turistas, etcétera. Tiene la libertad de entrar y de permanecer en el territorio de la República y salir de éste cuando quiera. Salvo las limitaciones que la ley establezca. Por ejemplo, un preso no puede salir. No puede alegar que tiene la protección constitucional del artículo 5, porque está preso. Entonces, la Constitución dice, salvo las limitaciones que la ley establezca. Por ejemplo, un turista puede venir, pero tiene que pagar, si son los países que no tienen entrada gratis, perdón, si es de los países que tienen entrada sin visa, tiene que pagar 10 dólares para entrar. O, si son de los países que tienen restricción, tiene que pagar una visa. Depende, ¿no? Entonces dice, toda persona tiene libertad de entrar y salir, salvo las limitaciones que la ley establezca. Entonces, vámonos a la ley. Artículo 164 del Código de Salud. Ahí dice la ley, ¿no? Este es el artículo 164 del Código de Salud, que es ley de la República vigente, que no fue creada por estos diputados, ni aprobada por este presidente, sino mucho antes. Es una ley que ha estado vigente y que ha funcionado en nuestro país y que jamás ha sido declarada inconstitucional por ningún tribunal constitucional, ninguna sala de lo constitucional, ni siquiera por este. Que deroguen el artículo por inconstitucional, si de verdad creen que es inconstitucional. Pero hoy, por hoy, esta ley de la República vigente. Y dice, artículo 164. Todo viajero, viajero, no dice turista, extranjero, no, viajero, viajero es alguien que viaja, ¿no? Está en el diccionario. Todo viajero para ingresar al país deberá presentar a la autoridad de salud correspondiente certificados internacionales de vacunas válidas o de otras pruebas serológicas, caso de la prueba PCR, la serológica es con sangre, todavía más difícil, contra las enfermedades que el ministerio estime necesarias, en este caso COVID-19, según sus propias normas. Es decir, según el Ministerio de Salud lo considera necesario. Bueno, el Ministerio de Salud, como dice, ah, dice todavía abajo, para sumarle, ¿no? Estas personas además se someterán a examen de médico cuando así lo estime conveniente la respectiva autoridad de salud, o sea, el ministerio, ¿no? Cuando se trate de inmigrantes, estos, además de los certificados de salud obtenidos en su país de origen, debidamente autenticados por las autoridades consulares salvadoreñas, bla, 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 bla. Escuchen lo que dice ahí. Cuando se trate de inmigrantes, es decir, cuando no se trate de salvadoreños, lo anterior se refiere a los salvadoreños, porque los inmigrantes ya están en el segundo párrafo. Los salvadoreños viajeros al ingresar al país deben presentar a la autoridad de salud correspondiente certificados internacionales de vacunas válidas o de otras pruebas serológicas contra las enfermedades que el ministerio estime necesarias según sus propias normas. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que vamos, este es el código de salud, vamos a otra ley, la ley de migración. En la ley de migración, el artículo 334, este es el otro código que rige la salud del país, este es el artículo que rige la migración del país, a lo que tiene el director de migración que apegarse. Dice el artículo 334 de la ley de migración, está en el capítulo Ministerio de Salud dentro de la ley de migración, o sea, cuáles son las facultades del Ministerio de Salud dentro de la dirección de migración. Dice, artículo 334, al Ministerio de Salud le corresponde en materia migratoria, dos puntos, numeral dos, establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país. Personas, yo creo que los salvadoreños somos personas. Entonces, establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país, esto dice la ley de migración en el artículo 334. Al Ministerio de Salud le corresponde en materia migratoria, dos, establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país. Ahora, yo he visto esto en redes y me ponen la pirámide de Kelsen, y dicen, el presidente no conoce la pirámide de Kelsen. ¿Me pueden poner de nuevo la Constitución, por favor? Porque dicen que la pirámide de Kelsen, la Constitución está arriba de las leyes. Y entonces dicen ellos, no importa que el artículo del Código de Salud sea tan claro, no importa que el artículo de la ley de migración sea tan claro porque la Constitución manda. Ok, ¿qué dice la Constitución? Ya lo leí, pero para que los que ponen la pirámide de Kelsen la vuelvan a poner, pero ya por necios, pues no, porque no entiendan. Artículo 5, dice la Constitución, lo que está arriba de la pirámide de Kelsen. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca. ¿Cuál es la ley? El Código de Salud, que es ley de la República vigente, y la ley de migración, que es ley de la República vigente. Así que los que están cometiendo prevaricato, el cual es un delito, es la sala de la Constitucional. Y nosotros, así como ellos certificaron a la Fiscalía, nosotros vamos a certificar también a la Fiscalía que la sala de la Constitucional está incumpliendo su atribución de velar por el cumplimiento de esta Constitución, no la que le mandan sus patrones, y están incumpliendo el salvaguardar el derecho a la vida y la salud del pueblo salvadoreño, que son derechos, además de constitucionales, son derechos fundamentales, son derechos humanos, y están violando la ley de la República. Así que se lo vamos a certificar al Fiscal General para que los investigue por prevaricato. Y como, bueno, puede que el fiscal lo haga, o el fiscal puede que no lo haga, pero recuérdense que así como cambian de presidente, también se cambia de fiscal y también se cambia de magistrados. Así que, el delito ya lo cometieron. Bien. ¿Tenemos otras preguntas? Dejen, dejen. Los republicanos, los seis republicanos. Sí. Porque los republicanos, hoy hablé con cuatro, y están muy contentos con el salvador. Bueno, hay seis congresistas republicanos. Seis de 435. Sí, permítame, permítame. No, no, permíteme tú a mí, disculpame. Son seis de 435. Sería bueno que la aclaré para que alguien entienda que es menos de un 2%. Sí, pero quiero terminar mi pregunta, presidente. ¿Me permite? Gracias. Me refiero a la carta, sí, seis congresistas republicanos. Seis de 435. Exacto. Que escribieron una misiva ayer, y que usted la recibió, y en la que hablan sobre el alejamiento del Estado de Derecho de El Salvador durante su administración. Eso en primer lugar. Y, bueno, parte de la, de un ejemplo de ello es, bueno, esta conferencia de prensa, ¿no? O sea, ha habido cierta, como, inexactitud de parte de muchas aseveraciones de su parte, hacia medios de comunicación, sobre el papel del juez Guzmán, por ejemplo, inexactitud sobre el tema del faro, por ejemplo. Es decir, hay una cierta tensión que es normal en cualquier república, pero que en este caso se sustenta en, en hechos o aseveraciones inexactas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo toma usted esa carta de los republicanos, tomando en cuenta que son del partido de su aliado, el señor Trump? Y, en segundo lugar, que también se suma a una carta de los demócratas, que se, que le hicieron, los demócratas. Hace, ¿qué? 14 días. Eso, en segundo lugar, ellos mencionan también que es peligroso que usted esté, digamos, como legitimando la MS-13, tomando en cuenta que el gobierno de El Salvador ha dicho que la MS-13 es una organización terrorista y que ellos también la reconocen como una organización criminal. Y que usted, en esa negociación, es muy probable que ellos estén como adquiriendo fuerza. en tercer lugar, ellos hablan también del allanamiento a una empresa con una filial de ellos de Estados Unidos aquí en El Salvador. De Simán, por cierto, de la familia Simán. No lo sé. Sí, se llama Mileide, de la familia Simán. De Javier Simán y de Ricardo Simán y de Miguel Ángel Simán. De Fusades y Primo, el dueño de tu periódico. Usted lo sabe mejor. claro que sí. Entonces, ese tipo de redadas que se hacen con presencia militar, de manera arbitraria, porque claramente el ministro de Trabajo se contradijo como por lo menos tres veces a la hora de justificar por qué cerraron la fábrica. De Simán, del primo del dueño de tu periódico. Y luego, ese no es el punto, presidente. No, sí es. Con mucho respeto. Porque son los intereses que tú defendes. Es que lo que pasa es que también la pregunta hay que tomarla por dónde viene. Tú venís y decís, los republicanos, permíteme, por favor, voy a contestar la pregunta. Tú venís y decís, ya te permití, déjame contestar. Si querés contestarte solo, anda a tu periódico y te escribí solito. Pero yo sí. Venís tú y decís de que nosotros recibimos una carta de los republicanos. Son seis congresistas de 435. Y cuando decís que recibimos una carta de los demócratas, te referís a 12 demócratas de 535, porque ahí son los 435 congresistas y los 100 senadores que suman 535 miembros del Congreso de Estados Unidos que es bicameral. No representan, pero ni el 5%, más o menos como el 3%, más o menos como lo que representan ustedes aquí, el 3%. Y claro, oposición va a haber en todos lados. Es decir, incluso hubo una moción, recuerdo yo, de más o menos unos 15 congresistas o 20 congresistas que pedían que el gobierno publicara todas las actas de sus reuniones con los extraterrestres. Por supuesto, la moción no pasó del piso del Congreso y se quedó en una moción de 15 congresistas. Pero casi que es conseguir congresistas que te firman una carta es lo más fácil del mundo, porque como son entre congresistas y senadores, son 535, pues conseguir 6 personas afines además históricamente a tu partido político, pues hombre, es de lo más fácil. Y es lo que hablaba hace un rato. En El Salvador, antes teníamos dos caras de la moneda. Teníamos el Diario de Hoy que era pro-ARENA y teníamos el Colatino que era pro-FMLN. Ahora ambos son anti-gobierno. De la misma razón, ARENA y el FMLN construyeron una red normal, pues para alguien que estuvo 20 años o más en el ejercicio del poder y para los otros, construyeron una red de financistas, de apoyos internacionales, de ONGs, de organizaciones de fachada, de sindicatos, de militancia, del partido político en sí, de tanques de pensamiento, etcétera. Y pues obviamente esos contactos los echan a andar. Es por eso que tú no tenés las portadas de Latino ahora calcadas de las del Diario de Hoy, antes era impensable. Y por eso ahora tenés un grupito muy ínfimo de republicanos escribiendo una carta calcada de la carta de un grupo muy ínfimo de demócratas, ambos amigos, uno de los de ARENA y uno de los del FMLN. Y esa empresa que tú decís, curiosamente, es de la familia Simán. Extraño, ¿verdad? Que siempre que el faro hace una pregunta es sobre un interés de la familia Simán. ¿Cuándo? Creo que la vez pasada, hoy tú no lo quisiste aceptar porque obviamente ya no ibas a cometer el mismo error, pero la vez pasada que el faro hizo una pregunta y yo le pregunté, ¿Simán es el dueño? Pues sí, va, ok, Simán es el dueño. Entonces, claro, ustedes están defendiendo los intereses de la familia Simán. Y lo otro que me parece bien interesante es que digan que aquí se ataca la prensa. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién los golpeó o les quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a sus redacciones y van a escribir lo que quieran y van a escribir, en el caso del faro, una sarta de mentiras del gobierno y nosotros, ¿qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de expresión. Desmentir las mentiras de ustedes. O sea, que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes, de alguna manera, no todos los periodistas, pero estos grupitos de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, dimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo, yo todavía le digo, vaya, pásenle, todavía me trataste de callar cuatro veces, nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. Sí, por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque de la prensa? Ustedes sienten que ustedes son intocables, llega el fisco y les dice, mire, queremos ver si evadieron impuestos, no, van a la asamblea, nosotros no vamos a entregar ningún documento, ¿por qué no quieren entregar los documentos de quienes son sus donantes? No tiene sentido, si es lógico que cualquier empresa va a entregar sus ingresos, no hay ninguna empresa en ninguna parte del mundo que esté exenta de entregar sus documentos de ingresos, no la hay, pero ustedes piensan que sí, y ustedes piensan que ustedes pueden mentir reiteradamente y sí lo pueden hacer, porque yo en la persona no lo voy a demandar por eso, aunque es calumnia, pero no hay problema, no quiero que digan que estábamos violando la prensa, sino que el problema es que luego dicen que nosotros estamos violando la prensa porque les contestamos o porque les decimos mentirosos y no tenemos libertad de expresión nosotros, no tenemos libertad de decirles mentirosos, que lo son, pero aunque no lo fueran, si ustedes dicen que pactamos con pandillas, no tenemos derecho nosotros a decirles que es mentira, o sea, solo ustedes tienen libertad de expresión y tienen que protegerla, pero hoy internacionalmente y tienen que venir y amar a seis congresistas de los 435 para que protegerlos y nosotros no podemos decir lo que opinamos, no es un país libre este donde cada persona que nos está viendo ahorita en el Facebook Live puede poner el comentario que quiera y no solo en mi página, pueden hacer su propia página, ustedes tienen su propia página y ustedes publican lo que les da la gana y tuitean lo que les da la gana y ¿quién les dice algo? ¿Quién les ha cerrado su negocio o los ha metido a la cárcel o les ha hecho algo? Bueno, ojo, tienen una investigación de lavado de dinero y de evasión fiscal y ni siquiera quieren entrar a los documentos. Entonces, yo no sé, cuando te referís a ataque a libertad de prensa, mira, yo entiendo que los congresistas están ocupados, sobre todo este grupito muy pequeño, en la carta anterior me dio risa porque los congresistas firmaron una carta y ponen las reiteradas violaciones al medio gato encerrado y yo no sabía que existía ese medio, yo no sé si ustedes, amigos periodistas, conocen ese medio, gato encerrado. Entonces, yo dije, no sé, tal vez en inglés, en closed cat o algo y empecé a buscar y no encontré el medio gato encerrado. Encontré, perdón, luego, el medio gato encerrado y era casi como una página web chiquitita, o sea, ni siquiera, por lo menos el faro, pues, tiene accionistas como Simán, lo financia George Soros, pero el gato encerrado, bueno, también lo financia George Soros, pues, porque ahí lo vi, decía abajo, pero chiquito, pues, un medio casi, casi inexistente. Yo creo que los albaños que me están viendo en la cadena ni saben que es gato encerrado, ni yo tampoco sabía. Y un congresista, bueno, perdón, doce congresistas se van a preocupar para poner gato encerrado. Hombre, señores, no, o sea, no traten de darnos juguito y que nos lo tomemos. Lo que pasa es que llega el clerk, ¿verdad?, del congresista y le lleva los 230 cartas que va a firmar en el día y le dicen, mira, aquí está, esto manda a los lobistas, ¿verdad?, entre ellos George Soros y le dicen, vaya, vamos a firmar esto y esto dice si acaso revisa alguno, le dice, ¿esto qué es? Ah, es para la libertad de prensa en el Salvador, ah, sí, es importante libertad de prensa, firma ya, porque estoy seguro que ninguno de esos congresistas lee gato encerrado. Estoy seguro que no leen el faro tampoco, pero ustedes tienen más tiempo, ¿verdad?, pero gato encerrado, por favor, y ni siquiera se dieron cuenta de la carta que firmaron. Ahora, si se dieron cuenta, será muy problema de ellos. En Estados Unidos y más ahora en tiempo preelectoral, hay un pleito peor que el que se está viviendo en El Salvador. Así que hay opiniones de todo, de todo, y pueden encontrar de un tipo o de otro tipo. Hay opiniones incluso, hay un movimiento fuerte que quiera abolir la policía. No estoy bromeando. Hay un movimiento fuerte en Estados Unidos que quiera abolir la policía. O grito. O sea, hay una opinión de todo y puedo conseguir las cartas de congresistas que dicen que hay que abolir la policía. ¿Serían ustedes de acuerdo? No, ustedes no. ¿Serían los demás de acuerdo? No. Entonces, es decir, cada quien tiene su opinión y vivimos en democracias, vivimos en el mundo libre, acá cada quien puede tener su opinión y es libre de tenerla y ustedes tienen libertad de escribir lo que les dé la gana, incluso mentiras. Bueno, si son calumnias los pueden demandar, yo no los voy a demandar, no se preocupen, síganme calumniando, pero les voy a responder, pues. O sea, no piensen que yo no tengo libertad de expresión. ¿Verdad? gato encerrado. Gato encerrado. A mí me gustaría una opinión muy puntual. El 26 de septiembre se finaliza, ya cierra el tratado de Escazul, la firma. El Salvador va a firmar este tratado, me gustaría también saber la postura oficial sobre este tema, por favor. Gracias. Hoy por hoy no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo. Pudiéramos firmarlo luego, aunque ellos han puesto una fecha límite, estoy seguro que podemos firmarlo luego, si se arreglaran algunas cláusulas. Yo en lo personal, y lo he dicho y lo hemos demostrado, estamos totalmente a favor del medio ambiente. De hecho, estamos contratando un medioambientalista para que maneje ANDA, para proteger el recurso hídrico de los salvadoreños, cosa que nunca se hizo, siempre se aventaron todos los venenos, todos los residuos químicos, toda la basura, todo lo que viene de las alcantarillas se sigue lanzando a nuestros ríos. Pero en el acuerdo de Escazul hay un par de cláusulas que no aplican para la realidad de El Salvador. A mí me gusta mucho el espíritu del acuerdo, de hecho, tengo una conversación con el presidente de Costa Rica para hablar al respecto, pero nosotros como El Salvador quisiéramos hacerle modificaciones a dos artículos específicos del acuerdo de Escazul. No tengo el dato aquí a la mano, pero lo firmaríamos si se hicieran esos pequeños cambios que parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medio ambiente, que es lo que pretende el acuerdo sin evitar el desarrollo de nuestros países que les hace falta el desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dejar de construir vivienda, por ejemplo, porque hay muchísima, hay más de medio millón de déficit de casas que necesitamos. Entonces, sí estamos de acuerdo con el acuerdo, pero sin evitar que podamos llevar el desarrollo sobre todo a la gente más necesitada de nuestro país. Bien. ¿Más? ¿Qué más? ¿Otra persona? ¿Tú mismo otra vez? Dale, pues. Hoy he preguntado, presidente, buenas noches. Mi nombre es Brian Avelaro, soy predista de la revista Factum. Ah, otro, de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, ok, perfecto. O sea, compañerito de gato encerrado del Faro, ¿verdad? No es secreto, no es secreto, presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos de los amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben. pregúntale a los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque son dineros que están recibiendo de una fundación y no se me están declarando impuestos. Correcto. ¿Puedo hacer la pregunta ya? Claro, claro, dale. Bueno, primero que nada, debo reconocer que me sorprende su imaginación, presidente, porque de hecho, varios de los argumentos que ha presentado esta noche han sido basados en su pura imaginación. Por ejemplo, el argumento que dio para negar el acceso a los archivos del Mozote están basados en una idea que usted cree que puede ocurrir, que dentro, que una vez entrando el Procurador General y el Juez, pues podrían hurgar en archivos que están clasificados. Mi pregunta es, en aras de la transparencia y a la promesa que usted le hizo a las víctimas del Mozote, ¿no le parece que sería más adecuado que permita el acceso al juez, al Procurador, aunque no sea de su agrado, a que revisen los archivos militares y que puedan verificar con mecanismos de seguridad, es decir, claro, no le van a dejar como que si fueran niños en parque, ¿verdad?, sino verificando con personal de la Fuerza Armada que se puedan revisar los archivos sin interrumpir en actividades militares actuales. ¿No le parece que es, en aras a la transparencia, la promesa que usted le hizo a las víctimas, no es más adecuado dejar entrar al juez y al procurador? Y la segunda pregunta es, en la publicación que hizo el FARO hace tres semanas, si no recuerdo mal, sobre la negociación de su gobierno con la MS-13, no solamente hay dichos de fuentes, sino que también hay documentos y de hecho la mayoría, el grueso de la investigación está basado en documentos de su mismo gobierno, con firma y sello de su mismo gobierno. Hay uno de los documentos que dice una cosa particular que es la que le quiero preguntar. En uno de los documentos de inteligencia penitenciaria consta que el director de centros penales, Osiris Luna, acompañado del director de tejido social, Carlos Marroquín, ingresaron al penal de máxima seguridad acompañado de un líder, de un ranflero de la MS-13 a platicar con otros líderes ranfleros de la misma pandilla dentro del penal. Mi pregunta es ¿qué hacía el director de centros penales acompañado del director de tejido social que no sé por qué tiene que entrar a penales? Yo tampoco. Y acompañado también de un ranflero de la MS-13 en libertad. Menos. Entonces, esos documentos me gustaría saber si usted va a negar que son documentos oficiales de su gobierno y además quisiera que me explicara en caso de que usted sabe que son documentos oficiales, ¿qué hacían estas personas ahí? Gracias, presidente. Ok, gracias. Bueno, dos preguntas. La primera que me defendiste tanto a Polonia aunque a usted no le guste es el procurador. Es constitucional la elección del procurador a Polonia porque ustedes salen como defensores de la constitución. A Polonia es un procurador inconstitucional. La sala es lo constitucional. La anterior dijo que era inconstitucional poner a alguien miembro o financista de un partido político como procurador de los derechos humanos. Y a Polonia fue miembro y financista del FMLN. Por lo tanto es un procurador inconstitucional. Además fue electo por diputados suplentes que no correspondían a los propietarios. La diputada Milena Mayorga por ejemplo tenía ella estaba votando en contra y tenía a su suplenta votando a favor. Entonces la persona que tiene el derecho porque él es el procurador y él va a garantizar por Dios si es un procurador inconstitucional miembro y financista del FMLN que se eligió inconstitucionalmente porque es miembro se eligió inconstitucionalmente porque es financista de un partido político y se eligió inconstitucionalmente por el método de elección donde el suplente de Milena Mayorga estaba votando cuando ella estaba votando en contra. y ese procurador inconstitucional que además hay una demanda de inconstitucionalidad varias demandas de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional que resuelven seis horas cuando le conviene a los que tú defendes pero se tardan meses enteros o años como en el caso de la ley de amnistía que me extraña que tanto que defiendes a las víctimas y nadie menciona que hay una ley que protege a los victimarios porque la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional pero se mantuvo su vigencia hasta que se declarara hasta que se hiciera la nueva ley la asamblea ha incumplido en desacato varias veces la fecha límite que ha puesto la sala y la sala lo único que ha hecho es poner otro plazo y en la última vez lo que hicieron fue mejor quedarse callados porque ya no pueden seguir poniendo más plazo porque se van a ver ridículos ellos pero resulta que ahí no certifican a la fiscalía que la sala está en desacato con nosotros pero es que no pasa ni tres horas ya están las resoluciones ni han salido los documentos se filtra un memo en redes sociales que bien puede ser falso y pum amparo de la sala constitucional bien este procurador inconstitucional a todas luces aunque la sala no lo diga creo que el pueblo sabreño tiene el discernimiento para saber que el procurador a todas luces es inconstitucional y que tú quieres que entre al estado mayor conjunto de la fuerza armada a revisar los documentos con un juez de gotera sí pero las víctimas piden los documentos los documentos los desclasifiqué ahí están en el estado mayor no hay documentos del mozote si lo suben al 81 en el 85 en el 92 yo era un niño que estaba en el colegio ahorita no hay documentos del mozote en el estado mayor yo mandé a buscar gente independiente y no hay documentos del mozote en el estado mayor tú me decís pero y por qué entonces no dejen a quién a los esbirros del FMLN para qué ellos van a llegar y van a decir ábrame esa caja y tú me decís no pero es que no van a agarrar los documentos de otras cosas solo los del mozote pero si no hay del mozote entonces cualquier cosa que abran no van a ser del mozote y como si les decimos no esa caja no porque esa caja es de cosas nuevas están ocultando los archivos del mozote porque la gaveta 4 no la quieren abrir y van a terminar tú mismo a empezar no quieren abrir la gaveta 4 hashtag ábrase la gaveta 4 y al final van a empezar a presionar para que se abra la gaveta 4 cuando abramos la gaveta 4 y se demuestre que no es algo del 81 sino que es algo del 2020 entonces ya el problema no va a ser el mozote sino que el problema va a decir lo que decía la gaveta 4 los archivos militares secretos no se revelan en ningún país del mundo constitucionalmente están protegidos y están protegidos por una razón entonces no hay ningún juez de este país que pueda pedir los archivos ahora yo como presidente y comandante general de la fuerza armada con mi compromiso con las víctimas no con los esbirros del FMLN he desclasificado los archivos que existen todavía del mozote y cualquier persona con un dedo de frente y que no sea financiada por George Soros va a entender que si hubiera ese algo que inculpara a alguien tuvieron 40 años para destruirlos y sería absurdo pensar bueno te voy a poner un ejemplo suponete que ahí están los archivos el juez dice que va a llegar el 5 de noviembre de octubre no habría tiempo para que se llevaran las tres cajas que supuestamente tú crees que hay ahí por supuesto que sí no quieran burlarse de la población y de las víctimas ya dejen de usarlos los han usado 40 años y los quieren seguir usando si hubiesen papeles que quisiéramos esconder que obviamente no estamos haciendo tenemos dos semanas para esconderlos no hay papeles del mozote ahí ellos quieren entrar preelectoral porque quieren acusar a la fuerza armada de los documentos secretos militares que están protegidos por constitución y en todos los países del mundo ahora cualquier persona que no esté financiada por soros lo va a entender y los que están financiados por soros también lo van a entender pero obviamente verdad si no no hay cheque de pago y en el tema de la MS-13 pues por supuesto que son falsos los documentos son tan falsos que les demostramos a ustedes mismos y con cámaras de televisión independientes porque no me vas a decir que Reuters, AP, AFP, F, CNN, TCS, Canal 12, el 21, etcétera trabajan para nosotros entraron como dijo uno de los referentes del faro o que era el referente del faro en el tema de pandillas simple demuéstrenos que el faro miente vayan a uno de estos tres penales y demuéstrenos que están revueltos fuimos a los tres no uno de los tres y les demostramos que estaban revueltos entonces que acreditamos que el faro mentía en donde en su artículo y en esos supuestos documentos que no son documentos oficiales son son fotografías falsas de supuestos documentos oficiales ¿por qué digo que son falsas? bueno por varias razones porque son falsas pero lo principal que puedo acreditarle a la gente que va a decir bueno yo como sé si son falsas o no porque dicen según el faro de que en sus 200 documentos que ellos tienen en su poder que no sé cómo tendrán en su poder 200 documentos y en sus fuentes internas de los penales estaban separados y las cámaras de televisión nacionales e internacionales demuestran que están juntos entonces si digo que el faro miente sí bien muchas gracias ah perdón perdón a continuación no no perdón quiero no ya 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 le di bastante a los periodistas incómodos yo creo que ya ya me incomodaron bastante hay un tema que no he tocado dos temas que no he tocado que quiero terminar con esto uno es el caso si me pueden poner la diapositiva de la página también periodismo incómodo que ustedes no reconocen porque no está del bando de ustedes no es financiado por George Soros hoy publicaron que el expresidente Funes con seis órdenes de captura quien de repente es amigo de ustedes así como era amigo de Parker en el 2010 que nos le daban 30 mil dólares al mes para ser amigo ahí dice Funes entregó tres millones a Sánchez Serén de la partida secreta ojo esto no incluye otros dineros entregados no incluye otros negocios no incluye la presidencia de Sánchez Serén que es un monto mucho más alto sino que Funes le entregó a el expresidente Sánchez Serén tres millones de dólares los documentos por cierto ya los tiene la Fiscalía General de la República hay pruebas hay no solo están las pruebas testimoniales y documentales sino que además está la cuenta de banco porque ellos abrieron ahí mismo lo dice en el artículo no sé si ya lo leyeron deberían para hacer periodismo de verdad abrieron una cuenta de banco y la forma de acreditar eso a diferencia de tus documentos falsos es de que la página puede mentir y puede decir que es una cuenta de banco y no es cierto pero eso se puede acreditar fácil yendo al banco y pedirle información y el banco va a certificar que efectivamente esa cuenta existió y te van a dar el reporte de ingresos y salidas y te pueden dar hasta los microfilms y los cheques que ingresaron y que salieron a diferencia de ustedes que no han podido acreditar nada y que trataron de acreditarlo con la teoría de las cárceles separadas y no existían entonces esto que si es real no sale en tus páginas ah pero nosotros antes atacábamos al gobierno bueno si claro antes de que se unieran ahora son lo mismo defienden el sistema está bien ustedes están de ese lado nosotros estamos de ese lado una democracia siempre hay lados y pues al final gana uno de los lados ojalá que gane el bueno y por último ¿qué más? bueno eso es todo ah se me olvidó me quería referir a la marcha de los alcaldes muy lindos los alcaldes hoy salieron a marchar y yo cuando lo vi marchando a los alcaldes inclusive al que se robó el abono que estaba en un camión y no sacaron nada de los periodistas incómodos de eso que el alcalde estaba en el camión bajando el abono robándose el abono o si sacaron pero en contra de nosotros el alcalde estaba robándose el abono y ahí estaba liderando la marcha de los alcaldes y yo dije me di cuenta de una cosa que para mí me parece increíble y quisiera decírselo al pueblo salvadoreño antes protestaba el pueblo antes salía el pueblo a marchar ahora marchan los alcaldes ahora protestan los corruptos algo bueno estamos haciendo si pueden ponerme el video de la marcha de los alcaldes obviamente se trajeron empleados municipales son doscientos y pico alcaldes no son doscientos y doscientos y dos porque obviamente no andaban algunos los honrados pero los corruptos sí y andaban con con su gente ahí montones eran esa se ve poquito pero eran más gente y como pueden ver ahí están fode ya fode ya y reclamando y todo y hay algo que me gustó mucho que es primero que son los alcaldes obviamente con sus empleados que están reclamando en lugar del pueblo que está reclamando mientras el pueblo está contento con su gobierno los corruptos están enojados esto es una excelente señal para nosotros por eso pongo el video porque creo que es una excelente señal de que estamos haciendo las cosas bien cuando los alcaldes salen a reclamar en lugar del pueblo pero hay una cosa que me parece además bonita de reportar y es esto miren que lindo arena canta en su himno el salvador será la tumba donde los robos terminarán creo que la cantaron ayer hoy mañana ese es su himno ¿verdad? marcha como le llaman pero hoy marcharon juntos y ahí están como pueden ver algunos pues hay más pero ahí como pueden ver están los del FMLN y los de arena marchando juntos yo creo que logramos lo que los acuerdos de paz no pudieron lograr porque los acuerdos de paz empezó el pleito entre arena y FMLN y era un pleito supuestamente ahora nos dimos cuenta que era mentira pero era un pleito que se odiaban a muerte y patria así comunismo no y el salvador será la tumba y etcétera etcétera revolución o muerte venceremos y pues hoy que dirán los 85 mil muertos o las familiares de los 85 mil muertos de las víctimas que tú decís defender que en realidad solo estás usando políticamente para los intereses de George Soros en El Salvador y de tu dueño Simán o en el caso de Factum Fito Salume que están haciendo la investigación desde hace dos años ya la van a terminar o porque dijeron que iban a investigar si era verdad que Fito Salume lo había Fito ya confesó pero no sé si ustedes ya terminaron esa investigación que iban a hacer si Héctor Silvávalos ah ojo que Héctor Silvávalos ya dijo el fiscal general de la república que ustedes también citan que Héctor Silvávalos recibió sobresueldo de la partida secreta de Mauricio Funes uno dos no solo recibió sobresueldo él sino también su papá y tres no solo recibió sobresueldo sino que fue impulsado para que fuera director de la OIE el organismo de inteligencia del estado Funes no lo aceptó pero hay documentos y testimonios por dentro de la fiscalía que afirma que Héctor Silvávalos los quería y fue impulsado para ser director de la OIE uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido este país gracioso y luego fundan un periódico con Fito Salume Fito Salume ya lo aceptó y luego ese periódico al cual tú trabajas de Fito Salume financiado por George Soros que dicen defender a las víctimas cuando nunca creo que a Fito Salume le importaba a las víctimas ahora pues no se dan cuenta que 85 mil personas murieron por una guerra que era mentira y la mentira está aquí claro esta gente pobrecita pues los acarrearon pero obviamente los que los acarrean son sus líderes de como pueden ver ahí las camisas rojas del FMLN y como pueden ver ahí las camisas tricolor con los logos de arena de arena y esta unión no solo es de las bases también es de la Asamblea Legislativa también es de los medios de comunicación afines a ambos partidos las ONGs los puchitos de congresistas que tienen en Estados Unidos afines a ambos partidos los contactos internacionales de ambos partidos los tanques de pensamiento de ambos partidos y las organizaciones de fachada de ambos partidos muchas gracias y que Dios bendiga El Salvador desde el Salón de Honor de Casa Presidencial presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador Najib Bukele gracias transmitió el gobierno de El Salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión transmitió el gobierno de El Salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión ¡Gracias!